Mi fortaleza, te alabaré, pues si es, porque tú eres mi Dios, átalo, y mi fortaleza, te alabaré, te alabaré, dile, pues si es, porque tú eres mi Dios, y te alabaré, y te alabaré, te alabaré, aún consigo cantaré, ah, saltaré con tu corazón, y aquí las fuerzas Tú me darás. Exaltaré con el corazón y la fuerza, y la fuerza me darás Porque tú eres mi amor, mi fortaleza, te alabaré Porque tú eres mi roca, y mi fortaleza, te alabaré Exaltaré con el corazón y la fuerza, y la fuerza me darás Exaltaré con el corazón y la fuerza, y la fuerza me darás Porque tú eres mi amor, mi fortaleza, te alabaré Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré Porque tú eres, porque tú eres